Bienvenidos niños a tu clase, vamos a comenzar con el día de hoy, hoy es domingo 8, 2021 y hoy vamos a hablar sobre mi cuerpo, esta es la actividad 1 de noviembre Ok, vamos a comenzar My body, mi cuerpo, hoy aprenderemos las partes del cuerpo, del cuerpo y de nuestro rostro, de nuestra cara Face, face, recuerden que deben de repetir después de mi Face, cara In our face, we can find our nose En nuestra cara podemos encontrar la nariz Nose, nose, nariz Mouth, mouth, boca Eyes, eyes Ojos Ear, ear Oreja Body, body Cuerpo Ahora veremos las partes del cuerpo Body Shoulder 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 Hombro Arm 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 Brazo Stomach 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 Estomago Chest 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 Left Pecho Next Me neck, cuello, hand, hand, mano, knee, knee, rodilla, toes, toes, dedos de los pies. Los dedos de la mano se llaman diferentes, se llaman fingers. Los dedos de los pies son toes, toes, feet, feet, pies. Y la última, left, left. Pierna. Ahora vamos a las actividades que vamos a realizar en nuestro cuadernillo de octubre. Primera actividad. Etiqueta la imagen con las palabras de los recuadros. Debajo, aquí debajo del cuerpo del niño, tenemos tres recuadros. De ahí sacaremos las palabras para colocarla en donde corresponde según las partes del cuerpo. Puedes apoyarte con el vocabulario que te di anteriormente. Página número tres. Cambia las palabras en español al inglés para resolver el crucigrama. Across. Across dijimos anteriormente que significaba horizontal. Down significa que está vertical. Vamos a cambiar a inglés estas palabras que tenemos aquí debajo y las vamos a poner en en donde corresponda. Apoyándonos del vocabulario que acabamos de aprender. Página número cuatro. Escribe el nombre de cada parte del cuerpo. Aquí escribiremos. Por ejemplo, esta parte del cuerpo, ¿cuál es? Nose. Muy bien. Nose. Y lo escribiremos debajo del dibujo. Nose. Escribimos. Y haremos lo mismo con los demás dibujos. Nose. Página número cinco. Realiza un póster del cuerpo humano. Necesitarás cartulina o una hoja de máquina. Marcadores y colores. Ojo y atención. Yo no se los voy a pedir en ninguna cartulina ni en una hoja de máquina. Vamos a hacerlo aquí mismo en la hoja. No cartulina, no hoja de máquina. Ok. Aquí mismo en la hoja, nosotros vamos a dibujar el póster. Claro que bonito, no como yo. Lo van a dibujar bonito, presentable. Y van a señalar cada parte del cuerpo que acabamos de aprender. Ok. Vamos a hacer un dibujo en donde se señalen las partes del cuerpo con el vocabulario que aprendimos el día de hoy. No cartulina, no hoja de máquina. Ahí mismo en la página número cinco lo vamos a elaborar. Entrega de evidencias. La entrega de las evidencias de la actividad número uno se realizará el jueves 11 de noviembre. Recuerden que deben de tener el nombre del alumno con su primer apellido. Si no pueden imprimir el cuadernillo, lo pueden hacer en su cuaderno. No hay ningún problema. Y las evidencias serán enviadas al WhatsApp del grupo, no a mi WhatsApp personal. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Bye.